Así es, Esteban, pues como ya te mencioné a ti y a todos los que nos están viendo en Express a la mañana, es especial y dedicado para los niños, así que siempre hay una excepción a la regla, porque generalmente, bueno, pues tienen que desayunar cosas además de ricas, sanas. Esto tiene parte sano porque voy a usar fruta, pero también es rico. Por ejemplo, tengo aquí chocolatito, pueden usar crema de cacahuate, pueden usar el chocolate, pueden usar fresa, mermelada de fresa, de falsa mora, lo que más les guste. Acá tengo unas berries, no sé si se alcanzan a ver. Ah, saludos a Jorge Berri también, mi amigo Jorge Berri. También saludos a Jorge Berri, cómo no. Y por acá un plátano, acá tengo plátano, normalito. Al banano Weinberg, a mi amigo, al plátano, al platanito Hernández de ahí del Atlas. Tú tienes muchos amigos con nombres de frutas, ¿verdad, Esteban? Sí, sí, claro que sí. Sí, ya me estoy dando cuenta. El papaya Galileo, cómo no. A mi vida, cómo no. No, infinidad de amigos con nombres de frutas. Esteban, por último, pan tostadito. Si no tienen pan tostado, pueden hacer el pan que tengan. Exactamente. Oye, yo creo que tú tienes un súper al lado de tu casa, o no entiendo, o vas diario. Tienes galletas, pintura, tienes panes de todos tipos, frutas. Claro, Esteban. Eso pasa cuando hay un niño en casa, porque la verdad es que si no estuviera Luca, mi sobrino, no tendría nada de eso, Esteban. Así que siempre trae algo bueno tener niños en casa. Claro. Entonces, lo que voy a hacer, Esteban, es untar el chocolate que yo tengo aquí en mi pan tostadito. Se me está haciendo agua en la boca, porque hace mucho que yo no como este chocolate, que me fascina. ¿Es chocolate o es ese de... ¿cómo se llama? No voy a decir la marca, porque es nut. No, ese. De avellana. ¿Es de avellana? Exactamente, es de avellana, así es. Puta, eso es adictivo, cabrón. Es adictivo, Esteban, es adictivo. Pero imagínate, los niños, dime si no les va a encantar un postre como este. Es muy sencillo, estoy segura que les va a gustar mucho. Y te da energía como para 32 años, ¿no? Exactamente, eso es lo que va a pasar, que los papás van a estar ahí un poco alterados el día de hoy. Pero bueno, no pasa nada, es día del niño. Sí, hoy se vale, hoy se vale. Lo vale, lo vale. Y ¿sabes qué voy a hacer con este pan, Esteban, y con las frutas que tengo aquí conmigo? Pues comértelo, ¿no? Bueno, antes de comérmelo, lo voy a decorar de unos animalitos. Por ejemplo, voy a hacer, ¿qué te parece un chango? Pues está bien. ¿Te parece bien? Está bien, habiendo tantos animales como un ñu o como un dragón de cómodo, porque mejor un chango. Un chango, porque no es tan fácil hacer cualquier animal, Esteban. ¿Un erizo? No, eso está muy difícil, Esteban. Yo cosas sencillas. Pones una uva con alfileres y le dices al niño que es un erizo. No se lo va a querer comer, Esteban. No, y se lo come, ¿se va? Se va, exactamente. Aquí estoy preparando mi changuito. Ahorita te lo voy a enseñar. Con que no se parezca a un changuito, vas a ver, vas a tener represalias en tu regalo de Navidad. ¿Sabes qué parece? A ver. Parece más un búho que un chango. Esteban, ¿no te burles? ¿Qué es eso? A ver, a ver otra vez. Parece un búho, ¿sí o no? Me recuerda a Lalo Salazar, no sé por qué. ¿Se parece a Lalo Salazar? ¿Sí? Oye, pero ese chango tiene estrabismo, ¿no? ¿Se le va un oclayo? ¿Se le va? A ver, se lo voy a juntar más, a ver si queda, porque ahorita te voy a hacer un oso. A ver si el oso sí me queda. No, el oso ya lo estás haciendo. No, el oso queda diferente, Esteban. El oso ya lo hiciste con el chango ese horroroso. Esteban, mira, yo quisiera que te pusieras en la cocina a ver si te sale. Oye, Luka no se va a comer eso, le va a dar pesadillas cuando vea ese oso. El chango. Ese chango horrible. Se lo va a comer porque se lo va a comer, Esteban, porque yo se lo hice. Ah, bueno, si es así, sí. ¿Por qué me lo deben de comer? Porque yo ya lo hice. Exactamente, Esteban, así es. Y yo no cocino todos los días para los niños, así que si no me gusta ni modo. Si no hasta el año que entra, dile a Luka que no esté fregando. Ay, mira, qué bonito me quedó el oso, Esteban. A ver. Mira, qué bonito. A ver si no se le cae la nariz. Ahora sí, sí, sí. Este sí parece oso, porque el chango sí, no más, no. Esteban, pues estoy haciendo todo lo que puedo. Mira, este es un osito. Sí, pero puedes más, ¿no? No puedes más. Puedo más, te voy a hacer un búho, ¿te parece? A ver, ¿es el mismo pan o estás cambiando? O sea, no estamos jugando con la comida, ¿eh? Por favor. No, Esteban, estoy usando un mismo pan porque yo no sé si hago mil panes y se lo van a comer aquí en la casa. Ah, y en tu casa te quieren mucho y se comen todo lo que tú prepares. Eso sí, tienes toda la razón, sobre todo porque como casi nunca hago desayunos, van a decir, A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Ya vimos un chango horrible, pesadillezco, un oso, el oso quedó bien, el oso estaba bien. Claro. Ahora, ¿qué va a ser? Ahí te va el búho. Un ornitorrinco. No, ¿ves que no me sale ni un chango y tú quieres que me ponga a hacer otro? Es más fácil, pones una trompa así rara, como de pato. Ahí está. Sí parece búho. ¿Ese qué parece va a ser búho ese? Eso no es nada. Parece búho Esteban, no me... ¡No manches! Ese parece dos planetas horribles girando alrededor del astro rey. ¡Qué chismos, Esteban! Bueno, ese sería mi búho, tampoco tengo esa imaginación. Bueno, y el plátano, el plátano es la boca, ¿verdad? Eso es todo lo que va a desayunar en la criatura. No, no, güey. Señores, se suspende la transmisión de la elaboración del pan, porque la señorita ya se piró. No, no, espérate. Pueden hacerlo con diferentes, por ejemplo, si tienen fresas, también pueden hacer más dibujos. Yo también estoy haciendo cosas con mis berries y con mi platanito. Mira, con el platanito puedes hacer, con la cáscara del plátano le hubiese hecho un copete al chango. Pero no, no hay inventiva ni creatividad. ¿Sabes qué? Voy a hacer un cabello como el que desearía Ulises de la Torre y Alonso Cabral. Con pelo. ¡Eso! ¡Eso es lo que yo quería! ¡Creatividad! A ver, ¿cómo quedó, chula? Este es dedicado a Alonso y Ulises, ahí está. ¡Eso es! ¡Cabellazo! Así quedó, eso sí me gustó. Gracias, mi querida Ana Huicha. Buena recomendación para los niños, para que hoy desayunen lo que se les dé la gana. ¡Vámonos con Jimena! ¡Gracias! ¡Gracias!